¿Cómo vio estas elecciones de hoy? Excelente, con mucha paz. Me fui a votar y cuando salí del cuarto, después de poner el voto, ya salí llorando. Ya sentía que éramos ganadores. Sí, estamos festejando el triunfo del pueblo argentino, porque hoy triunfó Argentina. No la pagaron los sendidos móviles nunca, los 12 años. Todos felices, contentos, ha ganado la paz, la armonía, la unión. Estoy feliz, la verdad que estoy feliz de la vida, porque se va un gobierno que nos tenías asustados, con miedo. ¿Por qué eligió a Mauricio Macri? Porque me gusta el perfil de Mauricio Macri. Yo creo que no tiene pensamiento ni de derecha ni de izquierda. O sea, nunca he creído en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. Siempre he creído en el centro. Y para mí, Macri y Gabriela están en el centro y todo su equipo también. Porque nos da un futuro. Es una persona sencilla. Es una persona a la cual creo que habla mucho de la familia, del que todos podemos, de que su equipo, trabajan en equipo, que es lo importante. Yo digo esto y aquí se hace esto. No viene del kirchnerismo. Nos permite mirar hacia adelante y no va a dejar a los pobres. Porque me encanta la propuesta que tiene, el cambio. Me encanta, muy feliz, muy feliz. También, estoy feliz porque creo que se respira un aire nuevo, fresco, con otras iniciativas, gente joven. Creo en la propuesta de Mauricio Macri, porque creo en el trabajo genuino, porque sin trabajo nadie puede vivir. Lo elegí, una porque soy hincha de boca, y Mauricio también, y otra porque verdaderamente yo quería un cambio. Siempre y cuando los cambios que traigan sean beneficiosos para todo el país, no me importa si sean de derecha, de izquierda, pero tiene que ser para todo el país, no para un sector. Yo creo que se fue el individualismo, ¿entendés? Entonces eso me encanta. Se terminó el individualismo. ¿Cómo se imagina los próximos cuatro años? De a poquito, paso a paso, como dijo Macri, creciendo, creciendo, integrándonos al mundo. ¿Qué espera para estos cuatro años que siguen para el país? Bueno, yo creo que no va a ser muy fácil estos cuatro años, porque hay que remover mucha, mucha porquería que nos están dejando. Pero creo que si todos los ponemos, vamos a salir adelante. Necesitamos que nuestros hijos estén bien en la educación, porque eso le da libertad el día de mañana para votar, para elegir a sus presidentes. Espero que haya igualdad, que todos nos sintamos como hermanos, que podamos amigarnos, que nos podamos dar la mano, no importa el partido que sea, que estemos todos juntos trabajando por el bien común, por la humanidad toda.